¿Qué es la participación en el sínodo de los obispos? Es la participación en el sínodo de los obispos que comienza el nuevo viernes. Yo fui nombrado por el Santo Padre miembro del sínodo en su oportunidad. ¿Tema principal que van a abordar la familia? Sí, es la familia. Es un tema que se ha venido tratando ya casi hace dos años, preparando a través de encuestas, de consultas a los diversos episcopados. Y ahora las diversas conferencias episcopales, también peritos, algunas familias, sé que han sido elegidas de diversos puntos del mundo, entrarán en esa serie de discusiones, de estudios, para proponer al Santo Padre los resultados de ese trabajo. ¿Qué visión lleva usted sobre este tema referente a la Argentina? Me pregunta una cosa muy difícil de contestar y reducir a una síntesis, pero yo podría decir que la riqueza que tiene la Argentina, como también América Latina, de un aprecio muy grande por los valores familiares, se ve como cuestionada por la situación de cambio, también en la Argentina, el progreso, las estructuras nuevas, el paso de una sociedad más particular a todo este movimiento cosmopolita. Todo eso hace que la familia se vea cuestionada en sus valores, no siempre encuentre los caminos para aplicarlos, y muchas veces se ha atacado incluso hasta vitalmente en su unidad, en su fecundidad. Particularmente, Eminencia, yo sé que la pregunta es difícil de sintetizarla, si hubiera que buscar una causa primogénita que ha comenzado a producir esta situación en la familia, ¿podría definírsela, podría ubicársela? No creo que se pueda ubicar tan fácilmente, y por supuesto yo no me atrevería a decir casi nada sobre eso. Creo que todo está, por una parte, en la situación de cambio a que aludí, por otra parte, en la crisis de fe, o algunas veces es crisis de madurez en la fe, después también el materialismo ambiente que tiene una connotación muy negativa.